Así celebraron los hinchas de Flamengo y River Play la llegada de sus equipos minutos antes del inicio del partido por la final de la Copa Libertadores. En los exteriores del Estadio Monumental, ambas hinchadas entonaban himnos de sus respectivos equipos. Ingresaban por las puertas que habían sido habilitadas. Muchos viajaron por días en autos para ver al equipo de sus amores. Se volvió una fiesta con la llegada de más de 30.000 hinchas provenientes de Argentina y Brasil para esta gran final de la Copa Libertadores. En los alrededores del Monumental se respiraba algarabía y emoción. Por parte de ambas hinchadas. ¡Viva Letán!